Ojo, que ya empezó a sonar mi alarma, es que puse mi alarma para que no se me olvidara bajar las cervezas, güey, este, que luego aquí me quedo, por eso decidí ir antes de las, este, güey, güey, una, siempre es un gusto ver en el Templo de la Reacción ese tan característico micrófono dorado, güey, y un notorio, notorio efecto de guá, ¿no? Así se llama, guá, 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 por eso, o sea, suena así la guitarra, güey. Normal, güey, ¿no? Que se llame guá, pues así, como suena la guitarra, guá, 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 pues ese efecto se llama guá, y es con lo que empezamos, junto con un i-piano, que, pues es una especie de piano sintetizado, que suena un poquito más sweet que el piano normal, y es lo que va dando soporte, ¿no?, a estas notas de guitarra con el guá activado, que vemos que la guitarra, güey, es una Telecaster Defender, una Telecaster Defender, güey, ideal para esos sonidos clincitos. 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 Ahí escuchamos también una guitarra acústica Que es la que se convierte posteriormente a esta guitarra Que va dando el soporte y la tonalidad a toda la canción Pero lo que a mí me mama, güey, de estos Music in Korea de Kim Jong-un Es la nitidez de la mezcla, güey O sea, cómo cada cosa suena cristalina, ¿no? La batería perfectamente ecualizada, perfectamente afinada El bajo donde debe de ir Y el bajo haciendo ya algunas florituras Y que si mal no estoy es un bajo de 5 cuerdas Que normalmente vemos a la bajista de Kim Utilizando este tipo de bajos que no son de 4 Sino eso de ya usar un bajo O sea, porque el bajo típicamente tiene 4 cuerdas nada más Ya cuando ves 5 cuerdas, 6 cuerdas Es de güeyes loquitos, ¿no? Es de güeyes que Que, a ver, exprimir un bajo de 4 cuerdas Es complicado explorarlo en su totalidad Que pues de pronto cuando ya dicen No, pues ahora me voy por uno de 5 cuerdas Ahora me voy por uno de 6 cuerdas Es porque son bajistas que se la pasan Haciendo un chingo de florituras Y ocupan realmente un bajo así Para alcanzar tonalidades tanto más graves como más agudas Una cosa chulísima, güey Ay, perdón, güey, perdón Es que estoy viendo ¡Ah, Alfonso! Pon las luces del estadio, por favor ¡No! Pero es que está nuestro verdoso Haga el cantante ¡No! ¡Ah, pero ¿por qué eres tan cruel con nosotros? ¡Cámbial la luz! ¡No! No, no es cierto Sí se las voy a cambiar, güey Nada más tenía que chingarlos tantito, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Janet de Kim Las pinches luces, Alfonso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! 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 Yo creo que ahí paramos Ahorita vamos a escuchar el coro otra vez Porque, ah, Alfonso, ¿por qué pasa ahí? La canción, si yo la quiero Ahorita le regreso, güey, ahorita Pero es que tengo que decirlo Eite es vuestro ídolo, macho A huevo Kim Yun-jung So what? Este, que estoy muy seguro Que esta canción ya la habíamos escuchado En alguna modalidad, no me acuerdo si En vivo O qué Pero claro, claro que Me es muy familiar, pero este arreglo Rockero, super Groovy So what? Ta-na Chulísimo, ¿no? Espera a la Tecladista, te vas a ir De nalgas, güey Este, pues ya, ya, ya La estoy Este, esperando Nada más A ver, déjenme Ver si les puedo hacer una Una demostración De eso que está ocurriendo Con Con la guitarra, ¿no? A ver, me voy a agarrar Unas notas random Pero para que Pues Puedan entender Cómo Cómo se vive De manera Aislada Un guá Escuchen eso, güey A ver, le voy a subir Más Escuchen Cómo mi guitarra Hace Pues ese es el efecto De guá Para que puedan Tenerlo de forma aislada Porque en el coro, güey No mames Cómo se acentúa Ese efecto Lo voy a regresar Para que lo puedan Para que lo puedan calar Y vivir Todos juntos Eso es un poquito Más atrás Un poquito Más atrás Más atrás Don't look at me What do you say You won't at me Hate me Ojo We just got a best Do you think you'll leave yourself in every mess Yeah, yeah Güey Es que Es que pinche hombre guapo, güey Es como el de Bob Esponja, güey Es hombre guapo, güey Kim, Kim Hyun Jung Sé cómo Cómo les derrite aquí Pues aprovecho para comentar El El tremendo group Que aporta Y de una manera muy sigilosa Porque pareciera Porque Va tocando de forma muy tenue La bajista Pero Pero ese bajo Va aportando, güey Es lo que hace que se sienta que la canción va A un ritmo A un ritmo Uf, güey Y de una manera muy tenue Las florituras que va haciendo La guitarra, güey Porque va armando Una especie de contestaciones A lo que va diciendo Kim O sea, hay un fraseo que es contestado Por una lead de guitarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tecladista, güey, ni siquiera Ha tenido que Cambiar el tono O el sonido de sintetizador O sea, ha mantenido Ese mismo sonido ¿Por qué lo señalo? Porque lo ha estado utilizando como base O sea, aquí el... ¿Se acuerdan en la otra reacción a Kim Hyun Jung Donde había un chingo de piano? O sea, que había demasiada lead de piano En el Music in Korea anterior Este... Aquí el piano es al revés, ¿no? El piano nada más va como aportando Los acordes fundamentales de la canción Que son puros sustains Pero con ese mismo tono y sin cambiar Se arma ese solo, güey ¡Viva Kim Hyun Jung y Gemini, güey! ¡Venla, vela, 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 vela! ¡Uh, uh, uh! Es un solo blusero, güey ¡Se pasó de verga, güey! ¡Se pasó de verga este muchacho, güey! ¡Se nos pasó de béisbol, güey! ¡Este es vuestro ídolo, macho! ¡A huevo! Kim Hyun Jung con So What Y el reconocimiento no nada más para él Sino para su brazo derecho Gemini Que es una fucking bandota, güey Un gran artista Se tenía que apoyar de una gran banda Y son tremendos musicazos, güey Ya hay una química musical Más allá de que si Kim dirige O se nota ese entendimiento Y que simplemente Estos músicos se convierten En una extensión de Kim Pero para convertirse en una extensión De algo Tiene que haber química de por medio Y ¡Bravo! Al cielo contigo Kim Hyun Jung So What Don't look at me Unen Un, un, un Un, un